El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Qué gusto saludarlos en esta mañana aún fresca y agradable de los catorce grados la temperatura ambiente en este momento. Continuamos nublados, muy nublados, no hay un pronóstico fuerte de lluvias, estamos hablando de cero, pero todo puede suceder, ¿No? Lo nublado para las diez y media, once de la mañana, ya estaríamos hablando de cielo parcialmente nublado, así es que vamos a esperarnos, aunque esta semana está pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional, incluso explicó que el Frente Frío treinta y cuatro se desplazará sobre el noreste de el mexicano, y paulatinamente ya ingresó al litoral de Tamaulipas, y esto es lo que nos trae este fenómeno, es vientos, vientos fuertes, que amanecimos con viento fuerte de de cuarenta y siete kilómetros por hora. Este sistema frontal va a provocar chubascos en estados como Tamaulipas, en la parte norte y sur, y San Luis Potosí, Veracruz, mientras que en Nuevo León y Querétaro se esperan lluvias aisladas. Por su parte, la masa de aire polar será reforzado por los corrientes, por las corrientes en chorro, lo que son corrientes de vientos en altura, y polar y subtropical, y va a provocar vientos de racha de setenta a noventa kilómetros por hora, pero en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Durango. Aquí en los manos llegó de treinta y cuatro kilómetros por hora, y eso fue en la mañana, en la mañana de hoy, que tuvimos ese aventurera, así amanecimos, con esa, con esa aventurera, muy temprano. Bueno, hay fenómenos como la niña que ya se espera para el mes que entra, y nos va a causar una revolución hablando meteorológicamente, ¿Verdad? Entonces, de esto también vamos a concentrarnos y hablar un poquito más de este fenómeno meteorológico para que todos tengamos ya la información que lo que va a hacer, eh, cómo se va a acomodar este fenómeno meteorológico de la niña, que la niña siempre ha sido un poco más agresiva que el niño, así es que, agresiva, dije, ¿Verdad? Órale. Bueno, ya tenemos calidad de aire muy buena, ¿Eh? Digo por si nuestra generación de la tercera edad quiere salir un poquito a caminar, pueden hacerlo con toda confianza, ¿Eh? No hay lluvia, no hay venturera fuerte ya, así es que lo pueden hacer, pero bien rehidratados, ¿Eh? Tenemos temperatura de catorce grados, repito, muy nublada las condiciones del cielo, y todavía aún el pronóstico nos conserva el cero posibilidad de lluvias. Tenemos viento del sureste con veintidós kilómetros por hora, pero eso a las quince horas ahí, ese será el descenso de temperatura que tendremos a las tres de la tarde. Hoy la temperatura máxima está pronosticada de veinticinco grados, hoy por la tarde ya tres y media, la puesta del sol más tarde, a las dieciocho horas treinta minutos, o sea, a las seis y media de la tarde ya tendremos la oscurecida apagando la luz solar. Para mañana tenemos a las siete con doce minutos, ya tenemos el amanecer para mañana martes, que presionamos, ya el día veinte, el día trece, el día trece de febrero. Bueno, tenemos ya la posibilidad de darle a usted la información de lo que son los próximos cinco días, como siempre con antelación, para que usted esté, ustedes estén bien informados igual que nosotros. Cero y un, bueno, no, 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 es que si hay variantes, sí, hay variantes, y recogemos el último, no el último, sino el más reciente reporte meteorológico del servicio nacional. Tenemos para martes, miércoles, jueves, viernes, y sábado, por favor, si es tan amable en tomar nota para que esté bien enterado. Mañana, martes, nada, cero lluvias, veinticel la temperatura máxima, catorce la mínima, con cielo parcialmente nublado, el miércoles, nublado, veintisiete la máxima, diecisiete la mínima, nada de lluvia. Pero qué tal jueves, viernes, y sábado. Jueves, viernes, y sábado, se lo repito, tendremos chubascos por la tarde el jueves, sí, cuarenta y ocho por ciento. El viernes, chubascos directos, el viernes podemos amanecer con algo de remanentes que nos deje el el jueves el este fenómeno meteorológico, si es que podemos convertir un remanente de chubascos del jueves para que porque la el porcentaje es de cuarenta y cuatro, ¿Eh? Bueno, el próximo sábado, aquí tenemos chubascos, alterándose un poco la posibilidad, hasta un sesenta por ciento de chubascos el próximo sábado. Las temperaturas martes veintiséis, la máxima, catorce la mínima, el miércoles veintisiete la máxima, diecisiete la mínima, el jueves veinticinco la máxima, quince la mínima, el viernes veinticuatro, la máxima, dieciséis la mínima, y el sábado veintidós la 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 máxima, diez grados la temperatura mínima, son las condiciones del clima para lo que, por lo que resta de la semana, y ya también, pues, no, pues hasta 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 el sábado, ahí tendremos, eh, esas son las condiciones que están, como siempre, como son cinco días que le damos de adelanto, para que usted tome nota, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, aquí estamos ya, ahora con, eh, la frontera Tamaulipeca, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, aquí tenemos cero lluvias, eh, con cielo, eh, ambiente fresco, soleado, soleado también, y parcialmente nublada las condiciones del cielo, con temperaturas de veintiún grados las máximas, diez grados las mínimas, esto es ya para la frontera Tamaulipeca, bueno, pues tenemos también, eh, eh, Sotoramarina, veintidós la máxima, tres de la mínima, Sermante, veinte la máxima, catorce de la mínima, Tampico, veintidós la máxima, quince de la mínima, así están las condiciones del clima, Abasolo, Jiménez, Villagrán, ¿Cómo están? Buenos días, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, nada de lluvias, y muy fresco el clima, ¿Sí? Para Abasolo, y para Jiménez, doce grados la la temperatura mínima, veintiún la máxima, Villagrán, y San Carlos, y hasta Hidalgo, diez grados la mínima, veinte la máxima, en Padilla, doce grados, trece grados, para Güemes, y Barretal, eh, doce grados, veintidós, las temperaturas, eh, máximas. En las temperaturas para ayer, a Ocampo, y en Gomesaría, son doce grados, es la temperatura mínima, veintiuno la temperatura máxima, en González, diez la mínima, veinte la máxima, en Antiguo Moreno, tres de la mínima, veintidós la máxima, y Jicotenca, doce, la mínima, veintitrés la máxima. Mañana martes, si Dios quiere, usted también lo permite, darle el avance meteorológico de este día, eh, lo invitamos, y por lo pronto, muchas gracias, muy amables por su atención, y vamos a regresar con mucho más. Jesús Rodríguez, regreso contigo. Gracias, Elena Bojel, nos escuchamos el día de mañana, y mire, eh, gracias a usted también que continúa reportándose con nosotros, esta es una...